muy buenas noches bienvenidos al canal una noche una tarde un día más y bueno está la cosa o por lo menos parece parece que se quiere mover durante un tiempo hemos visto a lo largo de estos días como bitcoin y las criptomonedas en general y van totalmente aparte del mercado es decir el mercado está subiendo pero las criptos y bitcoin bajaban sin embargo mientras se ha bajado pues bitcoin también ha bajado bueno quiere decir esto que ya se ha desvinculado completamente de la acción de precio de los mercados no esto es algo temporal es igual que cuando algunos por ahí aprovecha decir la habit con ya veis ya os lo decía yo que y resulta que bitcoin sube dos días los mercados bajan y ya agua y ahora qué pasa que si bitcoin baja y los mercados suben bitcoin es una vida pues no lo que pasa es que no siempre van exactamente igual tienen sus retrasos como más de uno pero claro es algo completamente normal porque porque los inversores son distintos y los inversores que tanto queríamos institucionales lo primero que hacen es meter el dinero donde en las instituciones cojones luego ya lo meterán en bitcoin ya lo meterán en el interior ya lo meterán en poca cosa más vale pero por lo menos ahí sí vale entonces bueno hay que tener en cuenta eso y luego algo que es importante bueno decía decía williams espero hay puñales en las sonrisas de los hombres cuanto más cercanos son más sangrentos son los puñales cuanta más confianza hay da más asco pero básicamente esta frase viene dada a cualquier confianza que puedas tener tú en una institución siempre va a tener una sonrisa y un puñal que te viene por detrás y te va a rajar digamos por ejemplo bancos centrales vale que lo único que hacen es controlar el precio controlar las crisis cuando baja cuando sube y ellos si lo saben su gente alrededor si lo sabe hace hace nada hemos tenido unos escándalos en la fe tremendos y a pesar de eso no pasa absolutamente nada nada a los trabajadores de la fe no os preocupéis que no pueden invertir pero ya lo harán otros por detrás vale por ejemplo entonces al final es todo una burda manipulación los puñales vienen porque porque a quien tienen que sangrar es a la gente al ahorrador normal luchar y ponerte en contra o decir que la economía real no va a afectar no va a afectar a bitcoin ya las criptomonedas es una auténtica locura es una auténtica locura y lo repito porque ha habido alguien que me lo ha preguntado al respecto de algo que dije así un poco por encima el otro día y hay que tener una cosa muy clara banco central han dejado de imprimir dinero vale ahora van a empezar a subir los tipos en eeuu ya han empezado a subir qué pasa que el dinero más caro es más caro para la gente y es más caro para las empresas a las cuales les cuesta más salir adelante con lo cual antes de irse a la mierda pues despiden gente sube el paro claro para mantener a la gente que está en paro también hay que subir los impuestos ostras qué pasa y encima sube la inflación jodo qué hago encima todo me cuesta más caro con lo cual tengo menos disponibilidad tengo menos dinero para invertir tengo menos dinero hasta para comprar las cosas normales que compro decir el consumo también baja si menos gente consume también la economía empieza a ralentizarse ahora evidentemente menos gente invierte en los mercados también pero qué pasa todo el mundo está pensando no esto está chupado llegan en septiembre y en vez de subir 0 50 van a subir 0 25 y ya lo vamos tu demo en octubre van a hacer lo mismo y ya flipamos y en noviembre ni te cuento a ver esto hay que cogerlo con pinzas y con unas pinzas tremendas tremendas por qué porque los efectos de las cosas tardan un tiempo en verse ahora empezamos a ver los efectos de la guerra que lleva tres meses tres vale tener en cuenta también una cosa no es solamente no es solamente el dinero que dejan de imprimir sino que se van a deshacer de esa de la deuda que tienen todo eso que tienen ahí compradito que tienen y guardadito se van a deshacer de ello con lo cual si suben 0 25 eso me deshago de toda esta morralla hace que suban otro 0 25 los tipos de interés cuidado con estas cosas cuidado con las afirmaciones que vemos que la cosa no es tan rápida vale ni es tan fulgurante entonces que esas los números que vamos a ver del verano porque ahora lo que dije el otro día no hay una hay una serie de de factores como es el tiempo son las vacaciones que nos hacen gastar más dinero que nos hacen salir sea más o sea menos poquito decir yo si esto tengo nada yo que voy a gastar ya pero siempre sale aunque solamente sea por el hecho de que me salgo a tomar la cervecita no hay también algo más haces si no te vas de vacaciones siempre y esto es así aunque sea un ermitaño que vive encerrado bueno yo no digo nada entonces todo esto va a hacer que estos trimestres pues se vean mejor tercer trimestre será mejor a lo largo del cuarto que es cuando se ve los efectos del tercer trimestre pero que va a pasar con esas subidas ojalá ojalá que siga subiendo y que se siga controlando la inflación que todo vaya mejor de lo que parece en un momento y que al final putin diga se acabó la guerra creo que no solamente es putin que decir porque creo que eeuu también tiene mucho que decir y no tienen pinta de querer parar nada absolutamente nada y eso es lo que europa no se quiere dar cuenta seguimos como gregarios en vez de pensar en europa pensamos en eeuu y los puñales en las sonrisas de los hombres cuanto más cercanos son más sangrentos pero los que son lejanos también son una auténtica faena así que bueno vamos a ver cómo está bitcoin pero primero os quiero hacer una observación hace poco también alguien me decía nada porque yo ya sé cómo funciona el mercado y tal y esto va yo tengo una técnica y tengo no sé qué a ver tú no puedes pelear contra el mercado como tú quieras pelear contra lo que hace la fe es contra lo que van a hacer contra vas a morir vas a morir te lo claro vas a morir te lo claro ninguno tenemos una fórmula ni una varita mágica hay una cosa clara y una cosa clara que negocio en el que entres tiene que tener un fundamento si el negocio tiene un fundamento va a sobrevivir el negocio tiene un fundamento es un negocio real va a sobrevivir si solucionan problemas o en el caso de las criptomonedas también va a sobrevivir ahora bien como quieras seguir viviendo del aire vas a morir y a todo esto hay un grupo de red el wall street bets me imagino que muchos lo habréis visto lo habéis conocido varios millones de personas varios millones de personas llegaron a ser siete millones de personas ahora que está en torno a cuatro millones de personas con inversiones con venga nos metemos aquí entraron en game stop hicieron ahí tal pero claro es lo que yo os he dicho varias veces cuando el mercado es alcista es muy fácil hacer dinero es facilísimo claro que ha pasado en el momento porque el mercado se ha dado la vuelta todo esto es wall street best que eran gente joven con muchas ganas muy bien también que se pensaban que iban a ganar a wall street a lo que es el mercado duro de wall street todo esto que ha pasado pues que han perdido muchos hasta la camisa otros ya no están en el mercado y quitando cuatro datos pues habrán conseguido recuperar algo pues ya veremos a ver con esto es que decir que si ni siquiera un grupo tan grande de gente con ciertos conocimientos ciertos vale ciertos tampoco vamos a tirar aquí pensar que era la pera limonera no son capaces de vencer al mercado no lo vamos a hacer nosotros con lo cual donde fueres haz lo que vieres es mejor hacer lo que haga el mercado y estar con el mercado que intentar ir en su contra e intentar manejar si esos cuatro millones de personas siete millones de personas que llegan a ser no manejan ni un 5% del mercado pero como era mucho se pensaban que si van a comer en el mundo y al final wall street se los ha comido con patatas pero con patatas ahí hay sin alioli y sin alioli a palo seco hay que tener cuidado con lo que se hace así que bueno vamos a ver bitcoin tenía un movimiento tal pero bueno ya dijimos que tenía que retroceder porque tenemos ahí un gap que no no van a dejar que esté abierto ya lo digo yo no son temporadas para dejarlo pero sí que es cierto que bueno vamos a ver la línea de tendencia en el que punto estamos que está interesante a lo mejor conseguimos que bitcoin pues recupere ese camino perdido que han hecho el resto de mercados siempre y cuando hablan con ganas mañana y oye pues si tenía el mercado ha recuperado entre un 6 y un 10 algunos valores pues oye pues que bitcoin coja y de repente diga pues pues yo voy a quiero también mi 10 quiero mi medalla y cuando visto en el edad pos y los demás suelen un 10 visto ya sabéis que sube más entonces en un momento dado podemos tener una buena semana un buen rebote vamos a verlo vamos a intentarlo peca comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que oye es gratis lo prometo o sea si tú le das a la campanita un me gusta o no me gusta y si ya comentas algo en la pera limonera porque es la mejor forma de ayudarme es gratis no te van a cobrar nada bueno de momento en el pequeño y en el corto cortísimo espacio de tiempo estamos en bitcoin cuatro horas pues esta línea de tendencia vamos a ir aquí por los máximos revelándonos por ahí este puntito toque 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 pues hemos roto pullback no lo tengo yo todavía ni un claro ni muchísimo menos a ver es algo chiquitito no es un poquito como como esta mañana he hecho un un corto de donde nos vamos tú de bull y en cuatro horas ya lo ves y dices bueno estábamos para arriba y lo ves en diario y dices no es para tanto no tampoco es para tanto pues no no para tanto la verdad que no es para tanto lo más interesante donde está ahora mismo está en el marco semanal el marco semanal está muy importante está interesante porque si conseguimos un cierre por encima de lo que sería la rose line 28 mil 750 creo que estaría bastante bien estaría bastante bien no algo definitivamente fantástico ni mucho menos evidentemente cuanto más arriba esté estable y más mecha dejemos mejor todo lo que sean mechas por encima del 50 por ciento que sea mecha pues ya empezamos a descontar empezamos con una cuenta atrás que es bastante interesante y que empieza a hacernos ver que este movimiento se puede desgastar llevamos nueve semanas seguidas de caída algo estrepitosamente extraño pero cuidado no nos vayamos a confundir o sea decir que tengamos nueve semanas rojas nueve semanas y media nueve semanas rojas no quiere decir que no podamos tener 10 y 11 punto número 1 punto número 2 al final todos se miden porcentajes es decir hay nueve semanas rojas ya pero es que en este momento estamos perdiendo un 39% y todo hemos llegado a perder un 44 tampoco es haber es un palo pero es que aquí dices hemos tenido menos semanas rojas pero es que llegamos a perder un 52 es decir un poquito más no me ha enseñado 52 a ver si estoy yo un poco un poco ágil lo 52 y aquí hemos estado en un 44 pues me parece que hemos perdido un 8% menos al máximo de máximo a mínimo y de máximo a mínimo entonces oye a lo mejor no es solamente una cuestión de si he estado ocho semanas porque claro ya que esta semana y digo si para qué quiero y esta semana habría aquí está bueno puesto lo poco para mi micro rebote para ir a ver si la es más 20 otra vez la retomo igual que aquí y aquí pero al final dijo que tururú que por el asesado que no vamos para abajo recordaros que estuvimos avisando en ese momento de cuidado cuidado que perdemos adiós adiós muy buenas retest adiós muy buenas y nos vamos al carajo vale vamos a ver vamos a ver pero de momento lo que sí es yo tengo claro clarinete clarinete titiri 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 a ver si aquí me lo dice y es vamos a apagar el oliguan que como estuvimos con las plantillas de trading view si no has visto el vídeo de plantillas de trading view por ahí te lo dejo minuto 14 40 me apunto para luego poneros ahí que salga el cacharrito plantillas de trading view si no has visto el vídeo hazlo porque la gente se está sorprendiendo bien sabemos o creemos no saber no sabemos nada y menos yo que esta línea verde la que estamos en la zona de 38 38 bueno 39 cada vez que la tocamos pues aquí la tocamos y rebotamos pero claro aquí creímos muy bruscamente y por eso rebotamos crisis bicho pero que este invierno finaliza en la zona pero después de no hacer algún después de hacer algún prisionero más y aquí exactamente igual hizo bastantes prisioneros más y durante más tiempo entonces bueno no sé lo que va a durar no sé cuánto más abajo caeremos no sé cuántas cuántos dientes de sierra tendrá que hacer para que paremos pero pero el haber llegado ya esa zona pues bueno a mí a mí personalmente vale vuelvo a insistir y vuelvo a lo de siempre la ema 200 en semanal esta línea ramarilla que tenemos aquí para mí la mano perdón media móvil de 200 para mí es la clave está en 22 300 tachán y cuando cierre esta semana estará un poquitito más arriba pero bueno poquitito a poquito va escalando la estamos viendo desde hace bastante tiempo vale con lo cual ya le hemos visto y creciendo decir anda pues claro si aquí tenía que caer vale estábamos en 18 en esta parte estábamos en 19 y oye pues mira ya estábamos en 23 33 33 más o menos si vale pues la semana que viene pues está en 34 mejor que mejor vale porque porque personalmente yo sigo pensando que una vela vendrá aquí a parar inclusive con el cuerpo no sé las mechas que harán no tengo ni idea no lo sé no me importa vale pero si es compra hol hol y hol 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 es la compra de papá noel qué tontería, qué chiste más malo en definitiva, poca cosa que ver, Bitcoin de momento, pues eso, quería hacer un día verde y no sé yo si va a terminar muy verde el día, vamos a ver cómo termina Ethereum también en una situación bastante complicada la misma que Bitcoin, es decir, estamos en una zona de soporte que en el momento que se pierda nos vamos un poquitito más abajo, que sería muy interesante por supuesto, pero si hace eso se vuelve a acoplar un poquito al mercado y el mercado sigue un poquito bien, yo creo que vamos a rebotar tanto en Ethereum como en Bitcoin hacia un punto X, el que sea oye, que nos dará una posibilidad de soltar algo si tienes algo o de, bueno, luego hacer un corto cuando llegue a esos puntos más arriba, la dominancia de Bitcoin Bitcoin, Cap Dominance está subiendo vale, un poquitito, aquí va a hacer una zona de descanso igual que ha hecho que hizo aquí y yo creo que se va a ir a la resistencia una vez que llega a la resistencia es el punto donde la estamos esperando porque yo creo que es donde nos puede decir hey, móntate y cabalga encima de una altcoin que a lo mejor ahí sí te la voy a dar en Total Market, por su parte y va a inmensar estela si es que esto no puede ser, no pasa nada lo ponemos en un momento nos venimos aquí a la T de Total y pum, bajando cayendo, poca cosa está en 0, 0, 0 que curioso, y 0, 22 pero esto que pasa aquí ah, esto es semanal, vale por eso está así, entonces bueno, si el Total Market cae, uy, me llaman por teléfono un segundo, pauso vale, seguimos bueno, lo que digo vale, vamos a ponernos el diario que mameo, vale, está ahí dubitativo, dubitativo como está igual de dubitativa esta vela de Bitcoin vamos a ver qué pasa las altcoins vamos a altcoins, quiero ir pero altcoins contra el Bitcoin vamos a la lista, es que como he reiniciado el navegador para evitar historias pues, ya sabéis que hay que hacerlo eh, Cardano que la tenías por ahí unos 79 al alza al alza tengo ahí unos un pequeño beneficio en Cardano muy chiquitito pero pero es que he comprado un poquitito aquí en 0,45 eh no sé la verdad que al final fue una compra impulsiva os lo digo como lo siento eh pero me apetecía comprar Cardano oye si el cuerpo te lo pide ¿por qué no? me apetece comprarme esos pantalones pues yo dije me apetece comprar un poco de Cardano y he comprado un poco de Cardano en 0,45 eh a lo mejor lo vendo a lo mejor llega a esta línea de tendencia y lo vendo yo que sé o a la de más 20 no lo sé ¿vale? entonces eh pero lo que sí quiero es irlo acumulando por lo que decía el otro día estas viejas glorias estas que sabemos que pueden hacernos un 100% eh en un rato eso que yo creo o sea a mí no me cabe la menor duda que Cardano llegará a un pavo ¿vale? con lo cual ¿de dónde estoy? bueno 0,45 es el que he comprado ¿vale? no sé si lo venderé o me lo quedaré ya para hall es posible que me lo quede para hall ¿vale? hasta un pavete ahí más o menos es un 120% ¿vale? no está nada mal aunque tenga que esperar unos meses creo que me puedo permitir el lujo de esperar unos meses por un 120% cosa que oye el banco no te lo da a lo mejor de ese 121 como a 50 el 0,50 puede ser lo que te dé el banco el 121 si tú no lo quieres me lo das a mí entonces bueno pues eso es un poquito eso vamos a ver cómo están ganando las perdedoras perdedoras ANC totalmente normal ¿vale? ayer tuvo un pepinazo pero que al final se desinfló pero bueno está recortando un poquito no pasa absolutamente nada al menos de momento ehm o RN que también tuvo esta una subida muy similar y se desinfló ¿ves lo que tiene? chuchi pues igual tres cuartas de lo mismo estas que tuvieron subidas y se inflaron pues hoy se desinflan es normal vamos a ver por otro lado y ahora vamos a ver algunos valores bueno ya que estamos aquí con los Axis Giselle por ejemplo que me había pedido Axie Infinity Axie Infinity de momento veis que tengo aquí marcado el 1481 pues si lo tengo seguramente es por algo y efectivamente claro que es por algo es estos apoyos de aquí y es este mínimo que hay aquí la zona comprendida entre los 1145 y los 1481 para mí es zona de compra 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 voy voy creo que es esta zona es zona de compra los 342 que tengo marcado o sea yo estoy muy loco ¿vale? tampoco me dais mucho caso pero de momento creo que esa zona puede ser una zona pues para una compra en un momento dado de un rebote ¿por qué pienso esto? pues muy sencillo mirad no solamente en Axie sino en varios valores incluido el propio Cardano volvamos otra vez a la dominancia del Bitcoin ¿qué nos queda? para llegar a la resistencia lo normal cuando llegamos a la resistencia al menos es volver a caer a una zona de soporte X ya veremos cuáles normalmente está moviéndose ahora mismo en un canal lateral ¿vale? desde mayo bueno entró en el aquí más o menos sí mayo del 21 pim pam pim pam pim pam toma la gasitos pues que luego haga ping al menos al 50% del canal o a esta línea amarilla que tengo yo aquí toda esa caída sería un mini rally de altcoins inclusive de Bitcoin que a lo mejor puede coincidir con estos días así tontos que tenga un poquito la bolsa ¿vale? creo que a mi modo de volver todavía queda un poquito para llegar a esa resistencia cumplir con ello y luego ya pam entonces sí tendrá sentido entrar en altcoins lo que no tiene sentido de entrar en altcoins ¿vale? es aquí abajo o aquí abajo o aquí abajo ahí no tiene sentido pues soporte me voy para arriba soporte me voy para arriba aquí arriba con tanta dominancia probando esta resistencia sí tenía sentido entrar en altcoins pim 4 de enero del 21 ahora mirar qué pasó y os invito mirar qué pasó en las altcoins desde el 4 de enero del 21 hasta el día 12 de mayo del 21 y os invito os invito a que por favor me lo comentéis ¿vale? mirar qué pasó en las altcoins entre el 12 de enero del 21 y el 12 de mayo del 21 y ya oye si os apetece ya os digo me ponéis ahí un mensaje y lo vemos entonces eso que nos queda ahí de distancia y esto que nos queda aquí de distancia me da a mí que quizás ¿vale? sea una buena zona de compra aparte que aquí viene su soporte natural en la parte de 11.45 pues oye puede ser una zona de compra que puede bajar un poquito más sí pero bueno por tener algo ahí milimetrado ya sabemos que tenemos que ser siempre flexibles en trading pues y será aquí lo tienes objetivo posterior pues vamos a ver de una caída de este tipo vamos a ver la caída que tenemos desde aquí vamos a suponer que parásemos no estoy midiendo al revés vamos a irnos a mínimos ¿vale? vamos a irnos aquí a la zona de los 11 y pico y vamos a suponer que caemos desde aquí objetivo básico 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 sería la zona de 35 podría haber un rebote a la zona de 35 aunque aunque personalmente creo que de los 24 sería un poco difícil de pasar pero por por FIBO nos dice 35 pero bueno también tenemos un FIBO aquí ¿vale? en la zona de 25 26 pero claro desde aquí hasta la zona de 25 26 que tendríamos desde la parte de abajo ¿vale? desde el soporte de la zona de 25 26 vamos a dejar los 25 para no subir en estajistas sería un 120% cosa que no está nada 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 mal bien esto cuánto Axis ahora vamos a ver también SIS TITA y IOTA que me habéis pedido SIS SIS contra Bitcoin me gusta SIS contra Bitcoin SIS SIS señor SIS señor vamos a ponernos aquí Paris Bitcoin y vamos a ponernos RIF ya no está a tomar a poculo a TPC como dice mi niña a poculo SIS Bitcoin subiendo un 2.21 bueno teníamos esperanzas en esta línea de tendencia decíamos que si se perdía ¿dónde teníamos que venirnos? a la zona de mínimos anteriores esta zona me parece bastante buena donde ha rebotado creo que aquí debería hacer un doble suelo y tirar para arriba yo si hace un doble suelo aquí entraré en SIS la zona de 529 ¿vale? más o menos me valdría perfectamente a partir de los entre 550 y 505 es una zona bastante amplia ¿vale? pero es que es vamos a ver donde tengo yo mi herramienta dibujo aquí ¿vale? es esta zona aquí más o menos ¿vale? vamos a como hicimos el vídeo plantillas nos venimos aquí le decimos que es un soporte ¿vale? ahí tenemos un soporte si nos hace un doble suelo aquí bingo pam nos iríamos al menos hasta esta línea de tendencia ya sabéis que yo tengo acumulado tengo acumulado aquí tengo acumulado tengo acumulado en la línea de tendencia y he comprado otro pellizco aquí mi precio medio lo tengo más o menos en la zona de 850 ¿vale? porque ya sabéis que yo baja más compro más cantidad empiezo comprando un poquito luego lo duplico o sea si yo tuviera por ejemplo vamos a suponer 600 dólares voy a hacer una entrada completa de 600 dólares ¿qué hago primero? una de 100 ¿vale? ahora hago una de 200 y ahora hago una de 300 con lo cual voy siempre metiendo el doble si tengo menos dinero da igual pues puedo meter una de 10 una de 20 y una de 30 ¿vale? o sea no hay que volverse locos depende de cada cartera ¿vale? y al final son porcentajes es lo mismo cuando empiezo a tirar arriba si desde aquí que yo creo que vendrá a hacer un doble solo en la zona desde ya os digo desde los 550 hasta los 505 508 que es lo mismo me da que me da lo mismo desde aquí ¿vale? si cualquier entrada que tenemos en esta zona la vendemos aquí arriba es un 77% entonces yo ya tengo una compra aquí si viene y me hace otra ahí si la venderé ¿vale? esta la podría haber vendido aquí sí pero creo que ahora tienen que domar la EMA20 tiene que empezar a aplanarse un poquito y cuando se aplane y la pase merecerá más la pena no tengo ninguna prisa con SIS como si la tengo que esperar un año seis meses no me importa no me importa ¿vale? entonces mi objetivo principal va a estar aquí seguramente en esta línea naranja ¿vale? inclusive un poquito más arriba ya lo veré ya veré pero si sigo acumulando más el objetivo estará en el máximo relativo anterior pero de momento ya os digo no tengo ninguna prisa ni pero vamos si lo que quieres es esos puntos de entrada que creo que era lo que me preguntabas de 550 para ¿vale? si no estás pues a lo mejor yo me metía una entrada ahora aquí mismo ¿vale? y luego metía otra en 550 y otra en 500 ¿que puede perder a mínimos anteriores? por supuesto que sí claro que puede perder a mínimos anteriores eso seguro seguro no seguro que puede no es seguro que lo vaya a perder ¿vale? pero es el riesgo que corremos ¿vale? como está ha entrado una sobreventa brutal ahora está aquí haciendo dientes de sierra pues los dientes de sierra que haga si aquí sobre todo si lo va haciendo despacito hasta que llega mejor ¿vale? hacer uno muy potente y otro más suave ¡pam! aterrizo y ya reboto vamos a ver que tal a ver si tenemos esa suerte y la dominancia de bitcoin llega a esa resistencia igual esto es así como se es así como se planifica bien eh teníamos por aquí también Tita vamos a ver que lo ha pedido fuera máscaras fuera máscaras ¿dónde está? a ver Tita ¿dónde está? R7 Tita un 0,62 al alza bueno de momento Tita Tita tengo aquí la zona de soporte en la zona de 0,80 ¿vale? eh ha llegado a sobreventa seguramente tonteará todavía un poquito por aquí y aunque vaya el camino del 50% de RSI todos los dientes que vaya haciendo hacen que esto baje entonces ¿qué genera? pues lo que genera es que aquí tengamos una una línea de tendencia descendente y aquí la tengamos ascendente ¡oh! justo lo que buscamos ¿vale? entonces bueno de momento 0,80 para mi Tita creo que la zona comprendida entre los 0,80 y los 0,57 es bastante amplia creo que es zona de compra vamos a a marcarla también para Tita Tita es es una que también para mí es jodeable con lo cual pues tampoco yo estoy en Tita estoy en Tita contra Bitcoin pero ahí la tengo y si alguna vez te sale mal alguna operación contra el dólar pues la vendes contra Bitcoin y por lo menos obtienes Bitcoin que ya se regularizará cuando corresponda ya está a veces perdemos tenemos que aceptar las pérdidas y punto y no pasa nada y no pasa a todos todos perdemos alguna operación de vez en cuando y es totalmente normal por lo menos tenemos IOTA esas y otras que vamos acumulando muy poquito a poquito a lo largo del tiempo bueno pues ha hecho una zona de mínimos aquí que está bastante bien con estos mínimos vale y me parece tengo la misma sensación vale creo que la zona de 0,20 puede ser la zona de claudicación pero que tiene que hacer un doble suelo vale tiene que hacer un doble suelo y que tiene que venir y de este que ha hecho aquí venirse aquí uno más suave vale para luego ya intentar empezar a subir posiblemente luego caiga y luego suba pero yo que sé esto va a depender del resto del mercado no solamente de IOTA de TITA o de SIS en cuestión hay que fijarse en Bitcoin hay que fijarse en la dominancia de Bitcoin hay que fijarse en el market cap y hay que fijarse en lo que hace Bitcoin porque lo que haga Bitcoin contra el dólar lo harán luego las altcoins contra el dólar también entonces que en un principio le afecta sí pero creo que aquí en esta zona de 0.43 0.45 más o menos con estos picos que tenemos aquí tiene una zona de resistencia en un momento dado entonces bueno no sé si ha llegado a ver vamos a ampliar donde estuvo de máximo en 0.39 no, ahí sí que ha llegado entonces bueno yo creo que debería hacer un doble suelo y tirar hacia arriba y hacia arriba para luego volver a caer o sea no digo ya que ya se va a ir esto tú de mundo tú de donde se tenga que ir no lo veo todavía no lo veo vale no creo que el mercado esté para para ninguna recuperación importante más allá de un rebote vale tenemos 1, 2 y 3 1 es los tres suelos 1, 2, 3 pam, pam, pam y arriba pues esto es lo que falta aquí 1, 2 no sé si lo va a hacer en 2 o en 3 como hizo aquí y luego ya pues tendrá un rebote para y luego tenemos esta línea de tendencia que es la que nos va a hacer sufrir un poquitito vale de punto a punto más o menos por ahí ya tiene toque, 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 toque y esta es la que tenemos que intentar o la que será objetivo o la que habrá que intentar batir en un futuro cuando ya esto empiece a horizontalizar suba y pues quiera intentar ir a por el máximo anterior fijaros que el máximo anterior está en 2,5 estamos en 0,31 estamos de saldo pero una subida por ejemplo del 0,24 que hizo esa de mínima hasta 1 hasta 1 vale estamos hablando de un 320% aproximadamente 317 315 lo mismo me da que me da lo mismo yo me quedo con el 300 os regalo el 15 es un buen trade sí o sí vale a mí me cabe duda de que va a llegar Tita a 1 en el próximo bullrun o como lo quieras llamar yo creo que llegará al final no sé a ciencia cierta si llegará pero yo creo que llegará y una cosa muy importante que tiene es esto vale aunque sea aquí de esta manera vale para 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 diario toque 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 este toque de máximos que fue en este punto vale hizo aquí plaz este punto punto 1 este punto punto 2 fijaros que fijaros lo que basaba vale aquí subió y aquí subió un huevo el precio pero sin embargo que hizo esto cayó no estaba diciendo que nos vamos para abajo y así fue vale en el siguiente punto ya no ya no fue así pero de aquí a aquí sí que teníamos ese ese puntazo entonces bueno de momento tenemos una línea de tendencia que tenemos que que rebasar mientras no la rebasemos no vamos a tener un rally alcista si podemos tener rebotes pero rally como tal en IOTA no así que bueno cubrirse comprar bien comprar con paciencia vale esto fue una compra maestra antes del bicho vale esta zona fue compra maestra toda la que está en esta zona de aquí de la zona de 0.20 son compras maestras porque es que la burrada que haces sin tener que irte muy lejos a un 0.50 desde un 0.20 a un 0.50 vale ya no os digo a un pavo a medio pavo es un 146% eso es lo que creo que debemos de buscar para la criptoprimavera no para el rally después para la criptoprimavera que sea el inicio de todo esto bien dicho esto no tenemos más que ver tenemos por aquí a Bitcoin que sigue bueno pues a ver qué tal cierra sobre todo a mí me interesa lo que más me interesa semanalmente ya lo sabéis porque es lo que nos va a ir marcando oye ya puedo empezar a comprar o no yo todavía voy a esperar tengo compras hechas evidentemente ya lo sabéis cualquier rebote que me lleve a esta línea de tendencia que en este momento pues si más o menos nos lo proyectamos nos iríamos a la zona de 37 bueno pues estaría bastante bien sería de agradecer sería bastante bonito pero si no botón es lo que hay es lo que hay a ver si ciertamente esto hace que ya empiece a frenar que empiece a haber un desgaste de esa caída creo que algo hay algo pero tampoco demasiado tampoco demasiado porque tampoco hay un volumen así como para tirar cohetes cada vez que intenta hacer una ruptura si nos vamos aquí por ejemplo a una hora veis el volumen sábado y domingo vale te lo compro pero es que si estoy haciendo una ruptura de una línea que bueno en cuatro horas pues bueno para un trade de cuatro horas es importante y tengo esta mierda de volumen en vez de algo así pues claro ¿qué pasa? claro que ha sido un fin de semana vamos a ver qué pasa mañana qué es lo importante y si los mercados se recorrelocionan un poco así en un poquito verdes yo creo que pegaremos un pequeño rebotillo no sé si ya llegaremos a la zona de toritas si la pasaremos o no pero oye no está mal por lo menos que nos dé un poquito de regla un poquito de vidilla y lo podamos pasar bien la semana que viene así que chicos y chicas como digo siempre invertid con muchísima cautela y que la paciencia os acompañe chao 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 chao